Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos durante el capítulo 92 del desafío, las emociones estuvieron a flor de piel y es que cuatro de los ocho semifinalistas se disputaron un puesto una semana más en la lucha por la copa con su nombre los 1.200 millones de pesos. Al box negro llegaron dos parejas de cada casa, Santi y Camila con Caroline y Jerry por el equipo pibe, mientras que Darling y Sensei con Alejo y Luisa por el equipo tino, en el que fue calificado por la presentadora Andrea Serna como una prueba histórica. Santi logró dar inicio al relevo de Camila mientras Caroline y Jerry se quedaban con el primer puesto, seguidos de Darling y Sensei en segundo lugar y más tarde Alejo y Luisa, por lo que Santi y Camila se convirtieron en los eliminados. Como es costumbre, en día a día Santi rompió el silencio y reveló detalles exclusivos de su paso por el desafío 20 años. Santi reveló en día a día que su infancia fue muy dura, que pasó mucho trabajo y necesidades, que para él su mamá es Dios en la tierra, porque ella siempre se sacrificó por ellos. Mientras se partió en llanto cuando hablaba de su mamá, que con ella va a muerte en todo, que gracias a su mamá es lo que es. Gracias por ver el video.